¿Pero qué es lo que pasa? ¿Por qué tanto alboroto? Mamá, que el baño de Sofía mereció mojado como si alguien se hubiera bañado y no entendemos por qué. ¿Y eso? Terrible. Eso me parece terrible, un abuso. Te entiendo perfectamente, Sofía. No, no, yo dudo mucho que tú me entiendas en algo. Por supuesto que los entiendo y por eso he tomado una decisión que nos va a favorecer a todos. Bueno, pero ¿y a qué te refieres? Un momento, mi señora bonita. Ya, va a resultar en este momento. Sí, sí. Vamos a ver. Adelante. Gracias. Buenos días. Buenos días. Les presento a Eleazar, jurado de Amatilde García. Eleazar será nuestro nuevo administrador del rancho y Matilde nuestra nueva ama de llaves. ¿Estos no eran los que trabajaban en el rancho Alcazar? Estos, Andrea, merecen respeto. Son personas y por eso los contraté. Hicieron un excelente trabajo en el rancho Alcazar y por eso están aquí, para que pongan el orden en esta casa. Esta casa marchaba súper bien antes de que tú llegaras, ¿eh? Por favor, ya, ya. Dejen la falta de respeto con Leonardo, ¿sí? Mamá, ¿qué te pasa aquí? Lo único que está faltando es el respeto de él. Además, el cargo de traer un administrador al rancho le corresponde a Andrea, nuestra idiota. Así es. Le correspondía porque ahora las cuentas las va a llevar Eleazar. Un hombre en quien yo confío totalmente. Pero yo no entiendo. ¿Cómo puedes confiar más en él que en Andrea? Es una de las herederas del rancho. Pues sí, lo seguirá siendo, papá. Pero ahora necesitamos a alguien que reciba las órdenes de Leonardo, no que las discuta. ¿Qué diablos te pasa? La fecha para entregar la nueva carga es dentro de tres días. Lo siento, pero yo no fui el que ordenó el cambio. El grupo que las ordenó no las necesita con urgencia. Es que esto tiene una logística que tenemos que seguir. Si no, podemos perder la carga y la vida. Encuentra una manera, entonces, Emilio. Pero más vale que la mercancía llegue aquí sin problemas. Y para asegurarme de eso, necesito que la traigas tú mismo. Yo no tengo por qué hacer nada de eso. Pues si te interesa seguir viviendo, tendrás que hacerlo. Está bien. Haré todo lo posible. Esto es lo último que me faltaba, Cayetana. Que hagas a un lado a tus propias hijas para darle poder a este hombre. ¿Les guste o no? Leonardo es el jefe de esta familia. Pero es que ¿cómo puedes estar de acuerdo con que destituya a Andrea de su posición? Mi jefe de esta familia y mucho menos mi padre. Supongo que no tendrán problema en buscar otro veterinario, ¿verdad? Por supuesto que no. Si hace falta, te vamos a reemplazar. Qué bueno saber. Y al que no le gusten las normas de esta casa, ahí está esa puerta bien grande para que se vayan. A partir de hoy le entregan las cuentas directamente a Leazar y punto. Conmigo no cuentes. Mamá, ¿de verdad eso es lo que quieres? ¿Ya escuchaste a Leonardo? A mí no me importa Leonardo. A mí no me importa lo que piense, a mí no me importa lo que haga. Él no es mi familia y jamás lo va a hacer. Yo quiero escuchar lo de ti. ¿Me lo puedes decir en mi cara? ¿Qué? Hoy mismo, Andrea, deberás entregar la administración al señor Eleazar jurado, como dijo Leonardo. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes hacerle esto, Andrea, que ella es tu hija predilecta? A ver, entonces, ¿qué quedará para Sofía y para Miquel? Andrea dejó de ser mi predilecta cuando se unió con Samuel Gallardo. Yo creo que no hay necesidad de dar explicaciones, mi señora bonita. Ya todo está dicho. Al que no le guste la regla de esta casa, se puede ir. Señores, le voy a mostrar sus habitaciones. Vengan por acá. ¡Que no te metas, dije condenada loca! ¿Qué le vas a hacer? ¡Ella no quiere ir contigo! Esa mujer es mi madre y me la voy a llevar de aquí. Tienes que venir conmigo. El renaquito. Ven, nos vamos. El renaquito. Me llevó a mí. Ya, sí, pero yo no te voy a llevar. No me lleves por él. No voy a hacer hora de que estés bien. Sí, Julio. No, por favor, no me lleves. Esa mujer se la quería llevar. Ella se la quería llevar. Agárrala. ¡Ay! Me quiero ir de aquí. 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 Sí, gracias. Acabo de coordinar el operativo. Se redoblará la vigilancia en los puestos fronterizos y todas las terracerías. Yo no cantaré a Victoria. Emilio es muy astuto y se las va a arreglar para no venir él. Pues nosotros nos vamos a asegurar de que lo haga. Vale. ¿No crees que este nos haya dado los datos correctos para interceptar la carga de Emilio? Pues en su situación actual no gana absolutamente nada con mentirnos. Néstor, pero ahora necesito que me cuentes de mis hijos. ¿Cómo son? Mira, mira, espera, espera. Aquí hay unas fotos. Ellos son. mis hijos. ¿Ya son todos unos hombres? Por favor, perdóname, Pablo. No, Rocío. Cuando se destroza la vida de alguien con una mentira ya no hay marcha atrás. Te quise desde que te conocí y no quería separarme de ti. No te dije que perdí a nuestro hijo porque pensaba embarazármelo. Pero eso no pasó. Porque entre tú y yo no pasó nada más. Cuando me enteré de este nuevo embarazo entendí que no podía continuar con el engaño porque estoy esperando el hijo de otro hombre. me lo tenías que haber contado, Rocío. Te lo juro por Dios que te hubiese perdonado. Pero lo que hiciste con Verónica y conmigo mientras duró tu mentira fue muy cruel. Por eso te pido perdón, Pablo. Perdóname. Ay, perdón. No sabía que... que Rocío estaba aquí. Verónica, por favor. No te vayas. Rocío tiene algo muy importante que decirte. Si no te tengo ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentir